No, 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 Jim Carrey ha ido, en realidad nunca existió. Aún más siniestro, que casi nadie ha visto. Así que prepárate, y ponte cómodo. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Mis amigos de Symbionix CGM nos enviaron este regalito para que les muestre a ustedes. Se trata de unos medidores inteligentes de glucosa. Estos tienen la más avanzada tecnología al mejor precio. Su aplicación es muy fácil de usar. En el paquete te envían las instrucciones en varios idiomas y viene todo lo necesario para su uso. Es tan fácil como limpiar la zona con el algodón con alcohol y abrir el dispositivo. Lo presionamos de esta forma y ya está listo para instalar. Una vez encontramos la zona donde lo queremos poner, presionamos el botón superior y ya quedó. La verdad no se siente nada. Al principio pensé que iba a doler, pero no. Después de esto bajamos la aplicación y con el código QR la podemos bajar. Está disponible en Android y iOS. Vinculamos el dispositivo con otro código QR. Tenemos que esperar una hora para que empiece a medir. Y después de esa hora vas a poder tener tus niveles de glucosa y más datos 100% en tiempo real. Además de estadísticas y consejos. Sinceramente este gadget sirve mucho para personas con diabetes o alguna enfermedad de este estilo. Igual si te gusta comer bien y hacer ejercicio, esto te sirve bastante porque así puedes tener una noción más clara de tus niveles de azúcar en la sangre. Y por ende tener una vida más saludable. Algo que igual es bastante nuevo es que este sensor IPX8 es a prueba de agua, 100%. Lo puedes utilizar mientras te bañas, mientras nadas, mientras buceas. Inclusive mientras haces ejercicio. Y el sudor no le afecta. El sensor de monitoreo es por Bluetooth, así que es 100% en tiempo real. Si te interesa este artículo, aquí abajo están los enlaces para que lo puedas pedir. Hacen envíos a todo el mundo. Sinceramente es genial. Y se ve bastante cool. Si quieren ver videos más largos como de 8 minutos, deja tu like en este video. Si este video llega a 2000 likes, haré videos más largos. Jim Carrey siempre ha sido un caso muy especial. Ha hablado de él en varias ocasiones y siempre hemos descubierto juntos algo nuevo en torno a su historia. La última vez hicimos un análisis de su película, El Show de Truman, la cual ha envejecido muy bien. Y hasta la fecha, sigue siendo un punto de referencia en el cómo el sistema nos vigila y nos controla a todos. O al menos, nos damos una idea de cómo lo intentan. A los que no están al tanto al 100% del tema, no se preocupen. Se los voy a contar yo, de una forma muy simple. Jim Carrey era un actor muy contratado en Hollywood. Hasta que por ahí del año 2014, apareció en el show de Jamie Kimmel. E hizo la declaración pública de que Jimmy y muchos otros en la industria son de una secta muy famosa. Aquí en YouTube ya no me dejan mencionar literalmente a los iluminados. Espero entiendas por qué dejaré de usar su nombre en todos los videos. Es obvio que sabes de quién hablo. Continuemos. Esto lo hizo en vivo. Fue muy extraño y shockeante. Y fue entonces cuando su vida se le vino abajo. Meses después de esto, muy poco después, su exnovia se suicida. Y aparece una carta que escribió ella en el que lo culpa de todo. Y por esto, dejó de ser contratado en Hollywood. Y le cancelaron todas sus películas en las que iba a salir. Y Jim desapareció entonces del ojo público. Y cuando aparecía en internet, eran en forma de videos, los cuales eran cada vez más extraños. Como si Jim se estuviera enfermando mentalmente. Luego, cuando apareció de nuevo en los medios, más o menos en el 2017. Estaba dando entrevistas en las que él se veía que no estaba viendo sus facultades mentales. Se le veía sin conectar ideas claras y divagando bastante. Cualquiera pensaría que quedó muy mal después de todo. Sin embargo, aquí pensamos que él simplemente no estaba siendo directo y acusatorio como antes. Está cuidando muy bien lo que dice y el cómo lo dice. Si miras estas entrevistas y piensas en el doble sentido, encontrarás muchos mensajes ocultos. Observa. ¿Qué es lo que dice Jim Carrey? Sí. ¿Qué? Yo he coveredo muchas semanas de fashion weeks. Esta es la primera vez que he ido a Jim Carrey. Espera, dime, ¿está seguro que estás caminando las calles? ¿Quieres un date a la fiesta? ¿Qué tal? No, 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 no. Estoy haciendo bien. No hay nada más para nada. Así que quería encontrar la cosa más significativa que pudiera venir y acompañar. Y aquí estoy. Yo también voy a ver. No. Yo creo que estoy haciendo. I mean, you've got to admit, it's completely meaningless. Bueno, they say they're celebrating icons inside. Celebrating icons. Boy, that is just the absolute lowest aiming, you know, possibility that we could come up with. It's like icons. What do you, do you believe in icons? I don't believe in personalities. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry, you're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut her down now. Yeah, no, I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention of disguise, beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself. And, uh, I don't care. But, Jim, you got really dressed up for the occasion. You look good. No, I didn't get dressed up. I didn't get dressed up. Who did? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream? There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. Yeah. So what's happening in our world right now? Because there is a lot of news that actually is relevant that's not that uplifting. Here's the thing. It's not our world. None of this is real? Nope. So you're just passing through? We don't matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. I mean, is it kind of scary releasing this out into the world and just being so vulnerable and having this side of yourself and this, you know, exposed? No, because there is no me, no self. Uh, Jim Carrey is gone. Actually never existed. And I know that now. So I'm able to take gigantic chances with this thing that people know as Jim Carrey. Uh, and I'm actually able to communicate in an authentic way because there's really nothing at stake. It doesn't, uh, doesn't, none of it matters to me. Uh, what, what's. ¿Entiendes el mensaje? Este tipo de comunicación ambigua la está usando mucho Kevin Spacey para amenazar a Hollywood. Of course, some believed everything and had just been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true and that I got what I deserved. Wouldn't that be easy if it was all so simple? Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush the judgments without facts, would you? Did you? No, not you. Because I can promise you this. If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. Y ahora con esto en mente, estas palabras tienen más sentido. Una de las cosas de las que también se habla es que el actor fue sometido cuando era joven en el experimento MK Ultra, mismo del que hemos hablado antes y que sabemos que la CIA hizo y hay documentos que lo confirman. Esta táctica de control mental se piensa que funcionó y que se le ha aplicado a estrellas, cantantes, actores, políticos y empresarios. Es por eso que hay tantos videos en internet de actores que se comportan muy extraño, como si por segundos salieran de este control mental. La colonia. Gracias por ver el video 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 And you're a part of it And it is the all mocking tongue I like it It's the symbol of the all mocking tongue And I'm sick of it I want everybody to be in on the joke You know what I mean For years now Talk show hosts People on television People in sitcoms Have been hired by the government To throw you off the track To distract you To make you laugh And stuff like that Make you happy and docile So you don't know what's really going on ¿Qué opinas? Si te gustó el video Suscríbete a este canal Y comparte Yo soy Arker Y nos vemos En el siguiente video